¿Qué es el operativo de Merlo Norte? Bueno, en el día de hoy estamos haciendo el operativo de Merlo Norte, por lo cual se basa en las reparaciones de la luminaria, respondiendo a los reclamos de los vecinos que han hecho su respectivo reclamo por sus luces. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es respondiendo a todos esos reclamos con las reparaciones. Son 13 camiones en la zona, distribuidos en distintas partes de Merlo Norte. En su totalidad hoy calculamos más o menos entre 250 a 260 reparaciones por día. No solamente los reclamos de la gente que ya tenemos, sino que también cada persona que salga en el momento trata de solucionárselo.